Las regiones más afectadas de China por el COVID-19 seguían bajo la presión de las consecuencias de la infección, mientras Corea del Sur aumentaba sus preocupaciones por los efectos del brote. En Wuhan, las autoridades de alto nivel dieron reversa a medidas anunciadas por funcionarios secundarios que hubieran permitido no dejar en la ciudad residentes sin síntomas y sin contacto con pacientes de este tipo de coronavirus. También habrían podido salir personas que han contribuido a la mantención de la operación cotidiana de la ciudad donde se detectó el brote, así como enfermos que necesitaran tratamiento médico fuera del origen del brote, siempre y cuando contaran con autorización. Sin embargo, unas tres horas después del anuncio, se precisó que un grupo de control, pero sin permiso superior, había generado esas instrucciones, las cuales fueron canceladas, informó South China Morning Post. Este lunes, China reportó 409 nuevos casos de infecciones y 150 decesos, con lo que el total de casos llegó a 77.150 y las muertes a 2.592.